El viento sopla cada vez más fuerte, Ariel Buva Ramírez con la Yamaha R1 del MG Bikes Racing gana en Superbike, gana la categoría primero en el campeonato argentino de velocidad en San Luis en la fecha primera de este año que se denomina Superbike argentino, adelante Buva Hola Pedrito, ¿cómo va? Bueno, te comento, bueno, desde ya que súper contento por haber ganado desde el viernes laburamos duro con la moto, una moto que viste que habían dejado medio de lado y ahora con las mejoras de Power Injection y los chicos, la verdad que anda un cañón ya desde el viernes siempre ahí adelante en los tiempos, en las 3 tanda del viernes, las 2 del sábado la clasificación, tanque lleno, mejor tiempo también y bueno, en la carrera bajamos la clasificación también así que nada, recontra contento, la moto realmente bien, cayó bárbaro acá, cayó bárbaro en el circuito de acá ahora esperemos que en Río Cuarto nos vaya bien, ya que es un circuito como un poco más largo que este Excelente victoria y seguramente en Río Cuarto andarás muy muy bien también Los agradecimientos, Búa A MG Bike, a Yamaha Argentina, a todo el equipo del Yamaha Racing que me acompañan La Bateli a cargo de las suspensiones, cascos LS2, indumentaria Go, Hachi Si te mirás una foto en el, alguna foto vas a ver cómo se escribe, están las calco en la moto A Power Injection que me hace el motor y bueno, nada, asegúrala ya Esos son los principales que me apoyan en este equipo Entrevistamos también al segundo de la competencia, Adrián Silveira, quien nos cuenta cómo fue su carrera Hola Pedrito, bueno, la verdad que muy contento con el segundo puesto Salimos, la duda era tratar de pelear por la punta, pero largué mal y bueno, no me pude recuperar Me tiré rápido un par de vueltas, desconté un poco, pero después la mano no me dio la mano Así que cuidé nomás el segundo puesto y decidí cuidar el puesto para subir el pódigo Y sumar con los puntos del campeonato Lastimosamente no pudo correr el piloto de tanta velocidad de las topes, se rompió el motor Y Pipo terminó quinto en su categoría Así que bueno, agradecimiento a todos los sponsors y especial a Rosamonte que es el mayor sponsor del equipo Y para cerrar, de Chaco a Ramiro Gándola El piloto que completó con el tercer puesto del podio de la Superbike A Bueno, se terminó una carrera bastante complicada, ya que bueno, tuvimos una largada mala En la segunda vuelta me quedé sin freno, pues se despulló el freno y bueno, después agarró de vuelta Y empezamos a hacer un ritmo rápido, pudimos hacer el récord de vuelta de la carrera Y bueno, pudimos llegar de cero, nos vamos con algo positivo, que bueno, es estar tercero en el campeonato A pensar en la próxima y bueno, tratar de trabajar, entrenar mucho para el cuarto Ya que es un circuito rápido también y hay que trabajar mucho A vos te decimos gracias una vez más por estar en Motos Argentinas TV Nos ves cuando vos querés Acordate que nos podés buscar en Facebook como Motos Argentinas TV En Twitter, arroba Motos Argentinas Y para leer toda la información sobre el mundo del motociclismo Entra en www.motosargentinas.com.ar Te esperamos y gracias